Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos en casa? Aquí en Endercian, AMIA, te saludamos, te damos la bienvenida a una nueva semana. Arrancamos con gimnasia en sillas, una buena silla firme y segura para trabajar todo el cuerpo de manera consciente y cada uno hace lo que puede, lo que puede, cada uno hace lo que puede. ¿Ok? Vamos. Ahí vamos. Colita, nariz, pies bien apoyados, alargo la espalda y vamos a trabajar con los hombros relajados. Solta la parte superior, te voy a hacer la inspiración. Vale, eso es bien, empezamos a relajar el cuello. Ahí está, muy apretada. ¿Qué? ¿No te parece? Ahí está, bien mejor. ¿Te conoces? Ahí, claro, si podemos comer, ahora un poquito para allá. Sí. No, quizás está muy bien. Pero no, no te veo. Ah, aquí te ha hecho un poquito. Más sencillito, más sencillito. Le damos ahí para llenar. Ahora vamos, ahora abre el cuello, un lado y el otro. Digo porque ahí hay un espacio enorme, libre. Y vamos abajo y arriba con ese cuello. Y vamos abajo y hacia abajo y hacia arriba. Y cambiamos. Voy lateral, al otro y al otro. Y vamos abajo y hacia abajo y hacia abajo. Y vamos abajo y hacia abajo. El último. Me voy a quedar del eje de frente. Y voy a ir atrás y adelante. Y voy a ir atrás y adelante. Bueno, día salido, que se van sumando. Trabajamos con una acción superior. Y vamos abajo y hacia abajo. ahora suavemente un poquito elevamos y soltamos con aire y soltamos un poco más necesitamos incorporar esos brazos y pies y al otro lado esa muñeca que empiezan a girar y bajo suavemente y voy a trabajar encima y voy a trabajar el torso del bloque voy a ir sintiendo el cambio de peso en el círculo eso y vamos al otro lado rotaciones y al largo de la espalda y hacemos un baile delante atrás delante atrás y cambia porque voy a hacer el peso lateral y un glúteo destro liberamos un glúteo y liberamos el otro no me quito mucho simplemente estoy jugando con el paso de peso y ahora voy a ir un poquito más allá voy a ir a un lado digo que ahí y voy a ir un lado digo que ahí y voy a ir un lado y voy a ir un lado y me desvengo ¡Oh! ¡Mámonos! Y vamos a ir de tobillo, rodilla, cadera. 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 Y el último. Tobillo, rodilla, cadera y medece. Centro del cuerpo, abdomen. Ablojamos y excedemos. Ablojamos y excedemos. Y ablojamos la abdomen y exciendo. En los hombros no pasa nada. No le cae los peces, mi presión, mi tensión. Estoy trabajando aquí en línea de abdomen. Y también podemos tener presente la sublimación de piernas, el sangre. Por delante y por detrás hay un trabajo interno. Y por eso se ve el cambio en la parte externa. Muy bien. Muy bien. Y que detenemos. Voy para la rodilla más atrás. Luzimos más atrás. Y empezamos a trabajar con las rodillas. Vamos a buscar un poquito de tensión en los músculos. Vamos a respirar bien las rodillas. Se tensiona el círculo. Sí, el músculo que va del círculo. Vamos. Fuerza. Bien contraídos. Si duele mucho, estiraros un poco también. Ahora le hacemos una ayuda. Punta estirada. Punta flexionada. Punta estirada. Y contracción del tobillo. Una y una. Bien. Último dos. Y descanso. Y la desbloque a las rodillas. Muy bien. Me voy a quedar arriba. Abrimos un poquito. Y vamos con la rotación de tobillo. Los dos pies. Rotando en círculos. Articulación del tobillo. Al otro lado, rotación. Muy bien. Desasmo. Afloco. Primero. Tomo aire. Afloco. Suelto. Y tomo aire. Voy a sentir que me tiran de los dedos y de la punta de los pies. Y suelto. Y también sentimos que nos extienden de la mano de los pies. De la mano de los pies y de la cabeza. Y bajo los hombros. Pero sin dejar de que me extiendan de las manos. Y aflojo. Y cuando aflojo, suelto la cabeza. Otra vez. Aria. Separa la música. Al largo cabeza. Al largo dedos. Punto de los pies. Y suelto. Bien. Es un día que pasó con la música. Terminizo. Están mirando. Muy curioso. Un momento. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Un minuto, por favor. El instante también. Tenemos otra técnica de batería. ¿Ya estoy? ¿Ya estoy? Vamos a hacer lo siguiente. Estoy cambiando el equipo. Por eso me he dado un minuto más. Disculpen. Ahí estoy. ¿Qué paso con este? Ahora sí vamos a poder continuar. Bueno. Música. A ver si tenemos la batería. Puede ser que esté muy bajita. Porque este es otro dispositivo. Y tiene otro volumen. Si quieres ver la música. Ya que estás ahí esperando. Ven aquí. Ay. Muchas gracias. Hay equipo. Hay equipo. Bueno. Ahora sí. Séptimo. Brazo derecho. Vamos a trabajar con laterales. Costillas. Alargando brazos por arriba de la cabeza. Y voy a sentir como el glúteo tira hacia el asiento. ¿Sí? Muy bien. Descanso un instante. Y a propósito el torso. Mano derecha se va hacia el pie derecho. Plonco de la cabeza. Plonco de la cabeza. Recúlpenlo como aire. Brazo izquierdo. Voy por arriba. Y repitamos. Pongo entonces. Cadera. Izquierda. 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 Empuja hacia el asiento. Vientra brazo. Mano izquierdo. Vaya en posición. Y aplaudimos la cabeza una vez. Y a todo. Recuperamos todo con aire. Eso. Y vamos para la otra. A unidad de a otro. Y vamos a ir con los brazos. De adelante hacia arriba. Y un poquito de la cabeza. Sigue jugando con la columna. Siento parecido. Si me mayo. Me detengo. Y tomo aire. Y exhalo. Y tomo aire. Y exhalo. Y pausa. Bien. Tome todo gusto. Bien. Con los brazos y piernas. Y cabeza. Por fin. Y seguimos. Cobrillo derecho. Y gira al otro lado. Y seguimos. Con el. Con la rodilla que extendemos y presionamos. Si te sirve. Te agarras. Si no te sirve. Lo vas a hacer más bajito. Justo. Igual que al malito. Que a vos te hagan bien. ¿Sí? Bien. Bien. En círculo. Rotación. Muy bien. Al otro lado. Rotación. Eso es. Y detenemos el cerebro. Esa pierna. Acompañando con caricias. No voy a permitir que se tensione la zona del cuerpo que estoy trabajando. Tratamos siempre de educar. Flexibilidad. Tonificar. Y después relajar. ¿Sí? No es que quiero que se vaya todo contracturado. Todo lo contrario. Voltecitos. Voltecitos. Voltecitos internos. Cambio de la música. Y seguimos. Esto es así. Porque es otro linfos y el cuerpo. Disculpen. No. 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 Disculpe, tengo que ir a la hora del salón y su día es en medio que estoy probando. Para ganar más chicas al final de la clase, hay que grabar esto. Bien, seguimos. Disculpe. Ahí voy. A los que están en casa posiblemente que a continuación se corte el audio porque aparece una música que puede estar bloqueada por derechos de actor. Pero bueno, me seguís con los movimientos que eso es lo más importante. Bueno, nosotros, izquierda, vamos a completar el sol y yo. Muy bien. Vamos con rotaciones hacia el otro lado. Cambiamos de como por debajo para notarmos esta bolicha. Expresión. Expresión. Y ya. Observen su posición si llega a este té, al máximo. Cortaciones. No tengo que sufrir. La tratamos con carinja. No tengo que sufrir. No tengo que sufrir. No tengo que sufrir. I vamos en el segundo. No. Notaciones. Dos miraditos. Toda la circunferencia que de tu rodilla. Y alucinadas. Con su aire, abocadito. Y luego del ejercicio. Y luego de atrás. Acariciamos. Soltamos. Muy bien. Y seguimos ahora con la zona de madera. Entonces. Más adelante todavía con la cruz. Y luego de atrás. Y luego de atrás. Cada uno hace como le viene bien. Y luego de atrás. Y luego de atrás. Y luego de atrás. Y luego de atrás. Eso. Me gusta. Aquí. Encuentro con la lucha. Y luego. Está crítico. Y luego. Y luego. Un poquito con peligro y trabajamos articulación de cadena, cierta, y el ator. Eso, uno más y descansamos. Ahí va. Y vamos con el abdomen, con el derecho, adelante y atrás. Adelante y atrás. Sigue un poquito más. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Eso. Y vamos adelante. Y hacemos cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Y me quedo atrás, relajando. Bueno, y seguimos. Vamos a ver que seguimos un poquito más. A ver, mano, tobillo, mano, tobillo, mano, tobillo, mano, tobillo. Y una. Y si podés, adelantamos un poquito el torso, que me prende desde mi espalda. Ya vamos. Adelante y saco. Vamos. Bien. Último dos. Y me quedo relajando un instante. Muy bien. Muy bien. Volvemos. Manos atrás. Largo ese cuello. Pequeños movimientos circulares. Sigue trabajando ahora en el rodillo, ¿tá bien? Rodilla y cálula. Solo una pierna. Para que la otra descanse exponimos dos. Cáltimo. Voy con la otra. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y descansamos. Voy arriba, 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 arriba. Y poniendo la toalla. Y ojo para que descanse. Recuperando el tomo aire. Otra vez. Poder lejos adelante. Aflojamos la cabeza. Lo quita la cabeza. Bien. Yo bajé la música. Dejalo así. Por las dudas, también es mejor que la transmisión que estoy pensando. Cambio. Voy a subir despacito. Tomo aire. Y torsión a un lado. Y torsión al otro. Torsión a un lado. Y torsión al otro. Y desarmo lentamente. ¡Ah! Eso. Vamos con un solo brazo. Seguimos estos trabajos de torsión. La otra mano está haciendo presión. En la pierna puesta. Mientras miro atrás. Toda zona de costillas. Torso, zona de superior. Está el movimiento. Vamos con el otro. Ahí va. Un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis. Y relaja. Una vez más. Atrás, atrás. Mirada. Eso. Mano extendida. Es importante que llegue la extensión a los dedos de la mano. Y descansa en el éxito. Y vamos a completar esta parte de la clase. Aflojando hombros. Acá hay silla en este lado. Pueden pasar. Y acomodarse. Ahí hay una y hay otra más por acá. Y descanso. Paso el peso. Arriba. Saco glúteos y me siento. Paso el peso. Arriba. Y nos sentamos. Siempre con sumo cuidado. Y sin hacer ruido. Si no volvido, quiere decir que estoy haciéndolo bien. Con cuidado, ¿sí? Entregar todo mi peso al asiento. Por el contrario. Que lo contengo, ¿sí? Acá no es. Acá. Eso. Eso. Vamos. Eso último. Dos. Uno y me quedo arriba. Bien. Voy atrás de la silla. A ver cómo vamos a clase. Comentarios. Muy buen lunes. Corita. Hola, Grisa. Buen día, Tere. Buen día, Raquel Rosenberg. Muy bien. Seguimos un poquito más. Otro tema musical. Para que nos acompañen, que sea así de fondo. Ahí está. Lo que hacemos aquí parados es trabajar un poquito más la columna. Que a veces en la silla no permite, pero de parado podemos intentar un poquito más. Voy a ir hacia atrás. Voy a separar los pies. Y voy a hacer una hiperexerción. Tengo de una famosa posición de mesita. Ahora, saco los glúteos. Aplasto cada una de las piernas de las piernas. Y llevo la cadera a un lado y llevo la cadera al otro. Pero si podés extender las rodillas, fantástico. Voy a caminar un pasito a la vez para volver a la verticalidad. Tomando aire profundo. Exhalamos. Vamos de nuevo con los pies juntos ahora. Justamos los pies bien atrás. Y voy a flexionar rodillas y estirar rodillas. Flexiono rodillas y estiro. Flexiono rodillas y estiro. Flexiono rodillas y estiro. Vuelvo a la izquierda. Nos endejasamos. Vengo de eso. Tomo aire. Y exhalamos. bien, vamos con un solo pie atrás me quedo con una flexión en la pierna de adelante pie de atrás ¿está muy fuerte? ah, pie de atrás tiene que tratar de apoyar el calor pero yo estoy, voy a correr la silla para que lo vea hay que correr la silla ustedes yo estoy poniendo mucha flexión adelante, entonces apoyar el talón de atrás implica una extensión en el tendón y en patrónillas venga, cuidado la cabeza, la mirada está al frente mirada al frente, guardo glúteos empujo glúteos hacia adelante y al empujar el glúteo hacia adelante, más cuesta apoyar el talón pero dependiendo las condiciones y limitaciones de cada uno flojita las dos glúteos una y la otra una y la otra como un pequeño temblor para soltar tensiones flancito me gusta genial dignoso vamos con el otro un paso atrás grande peso adelante y trato de apoyar atrás y si no me duele nada y si no me duele nada mando más atrás y ahí estira también cresta y mira acá si si me duele mucho lo puedo hacer más chiquito vaya buscando lo que le sirva para trabajar sin demasiado dolor en vez de ahí estirar elongar a conciencia lo que te haga bien y desalgo y aflojo y flancito gelatina gelatina de cerezas flancito de con 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 yo no llevo por mal camino vienen a hacer gimnasia yo me sustraigo vienen a hacer gimnasia y se va con decente para hacer flancito entonces laica por supuesto entonces ahora soltamos 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 y vamos a trabajar media punta y la otra media punta tratamos de presionar sobre el metatarso hago el pliegue en el calzado que queden las rayitas que se te vaya arruinando de a poco el calzado soy un amor un amor quiero que se tenga para el calzado si yo tengo por eso después les paso la dirección para que se desarme que puedan pasar que voy a llevar nuevo calzado es importante no temer al calzado ni al peinado porque muchas veces no se quieren tocar la cabeza después yo quiero que se peinen no, no que pase por la brujería bueno así no se puede gente bueno entonces metatarso 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 y cinco y seis hicimos como treinta y empezamos ocho no sabe patadita patadita y lo bueno es que nos volvemos a sentar nos volvemos a sentar a ver si ya no hago acá y voy a una de ella ya estamos de vuelta vamos a hacer un siete con música que nos acompañe a ver vamos bien perfecto como hubo muchos cortes y cosas así que no me permitieran tanto lo que quería le agregamos cinco minutos más y redondiamos voy a bajar el volumen me pueden escuchar bien regresa ahora todo lo que se trabajó se va a relajar si podemos partita un poquito para acá gracias y entonces primero mano con mano me voy a conectar con la respiración y me voy a conectar por medio de mis palmas quiere decir que mientras hago recorrido sobre el cuerpo respiro profundo y exhalo y volvemos a las manos y la respiración por supuesto que está siempre pero la hacemos por siempre y vamos por la izquierda tomo aire y exhalo y le agregamos la palabra gracias a esta zona que estoy atariciando gracias y ven a cada una de mil partes del cuerpo vamos con pierna zona superior tomo aire exhalo y digo gracias a esta zona del cuerpo y volvemos al contacto no tiene por qué ser fuerte un poco tanto sentido y vamos a la zona de sacro abdomen pelvis cintura tomo aire exhalo y agradecemos un contacto consciente también no es que algo por hacer totales lo mismo no es lo mismo con esto el ejercicio cómo está qué le gustaría a mis manos que haga por ellas y vamos zona boca del estómago costillas si llego a las dos salen con mi clas o me quedo por delante pecho el tornón mientras tomo aire y exhalo estos abrazos abrazos personales íntimos contacto percibo corazón pulmones brazos tomo aire y agradecemos y volvemos a las manos a los dedos jugo juego con los huecos con los espacios con las uñas y vamos al cuello registro con la garganta juego con la boca mentón el rostro cabeza por donde quieres empezar ese recorrido de tu cabeza radio la frente los ojos nariz mientras tomamos aire y agradecemos orejas mejillas y volvemos a las manos y vamos a sol la mano vamos a aprovechar un instante para soltar para soltar y las manos para soltar para soltar y las manos y las manos y las manos Me lo permito, me permito no hacer nada con un instante más. Y en este estado de agradecimiento, nos agradecemos a todos por acompañarnos y nos vamos a saludar a la gente en casa y nos saludamos entre nosotros. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias ahí en casa. Yo te quiero recordar que si no me ves en vivo por acá, podés buscar en el SIAM todas las clases que quedan grabadas. Te agradezco muchísimo a vos que haces la clase en vivo y a los que hacen la clase en otro momento de la semana. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Gracias.